Los criterios nos pasamos a buscar en las dosis de Wegener. Y si no cumple esos criterios, ya nos queda solo lo que es coliangélite y microscópico. Estos son los criterios para Wegener. Son los marcadores para colitis por Wegener, donde vamos a ver afección de vidas respiratorias bajas o altas. A nivel de vidas respiratorias bajas, uno de ellos hay que evidencia y presencia de infiltrados, nódulos y localizaciones, estenosis frontal, y a nivel de vidas respiratorias altas, sinusitis crónica, titis media, con un tipo mayor a tres meses, que haya sangrado o descarga nasal por más de un mes, que haya inflamación o alguna masa retrovital, que haya estenosis ciclótica, que haya análisis como ya vimos con incógnitas y ya denuncia. Y además se puede asociar presencia de hematurio y proteínas. Por eso ya lo revisamos últimamente. Y con respecto al manejo, en lo que es vasculitis, hay una clasificación o categorización en la cual se va a señalar su manejo de acuerdo a si la enfermedad es localizada, es temprana, sistémica, está generalizada, es severo o no faltan. Siempre que se afecta el riñón y sistema nervioso central, es una manifestación grave de la enfermedad, tanto en lupus como en vasculitis. Entonces, si es que es localizada, supongamos que es una granomatosis de velena que solamente afecta a vías respiratorias altas o bajas, como por ejemplo la sinusitis crónica, sin que haya flexión de otro órgano, como por ejemplo pulmón, riñón, sistema nervioso central, clasifica como localizado. Y el manejo va a ser con potrimoxasol y corticoides. Tanto el tratamiento de inducción como el tratamiento de mantenimiento. ¿Ya? Si es que afecta cualquier otro órgano que no ponga en peligro la vida del paciente, como por ejemplo manifestaciones articulares, manifestaciones frutáneas, aparte de la manifestación de sinusitis, el manejo va a ser con corticoides y metrotexate de inducción, igual si no tiene como, será el mismo para mantenimiento. Ahora, ¿qué pasa si es que ya afecta el riñón? O algún órgano que compromete la vida, como por ejemplo pulmón o sistema nervioso central, si su creatinina está en menos de 5.6, el manejo va a ser con pulsos de ciclo por comida en el tratamiento de inducción. En el tratamiento de mantenimiento va a ser con los acertioprines y corticoides. Y si es que afecta el riñón o cualquier órgano vital, y su creatinina es muy alta, más de 5.6 miligramos, el tratamiento de más se va a dar con plasmofénesis. En el grupo pasado sí vio pacientes con plasmofénesis. Y en lo que es mantenimiento, vamos a considerar acertioprines y corticoides. ¿Y qué pasa si es que es re-tractal y el proceso es una enfermedad que es progresiva, no responde a corticoides ni a ciclo por familia? Lo que se tendría en cuenta es otro tipo de medicamentos, como estamos usando ya matrituximab, también se puede usar ciclofosomida, plumaferes, expulsos de metilproilisolona y mantenimiento como salicil y corticoides. Y eso también se tiene en cuenta, sobre todo cuando hay hemorragia pulmonar de infusión. Y aquí, como les he señalado, es una de las principales causas de muerte en estos pacientes, sobre todo los que presentan diagnóstico de poliangéide en mirocopio. Esto es el tratamiento de lo que vendría a ser poliangéide microscópica y granulomatosis de Wegener o poliangélides y granulomatosis. El manejo para Schur-Strauss se da como otra clasificación. La clasificación se llama Phi-Factor-Sport. Y aquí está el Phi-Factor-Sport. Se le da puntuación al paciente. Cada manifestación vale un punto. Y las manifestaciones van a ser proteinuria madura, musletinina, más de 140 micrópoles por litro, que haya sangrado gastrointestinal, que haya cambio de miopatías, o que haya presión del sistema nervioso central. Basta tener una manifestación, cuenta con un punto. Y si tiene dos o más, más de dos minutos. Esto predice el riesgo de mortalidad del paciente. Por eso, si es que el Phi-Factor-Sport es mayor o igual, es cero, solamente se le trata con corticoides, igual en el tratamiento del asma, y algún inmunosucesor leo como satisfeño. Pero si el Phi-Factor-Sport es uno o mayor de uno, o sea, si presenta cualquier vez con compromiso, el manejo va a ser posible. Terminamos los clifizamientos. Sí. No son líneas, ¿no? Bueno, criolobulina. La criolobulinemia se va a manifestar por las calces, debilidad y púrgula. Ahí tenemos las manifestaciones clínicas. Hay tres tipos de criolobulinemias. Van a estar asociadas, sobre todo, el tipo 2, a presencia del virus, hepatitis B o C. O sea, el tipo 3 se asocia con colores de enfermedades o que uno es como el lupus y el tipo 1, sobre todo, problemas médicos. Eso puede producirlo más que el virus. Y por otro lado, la criolobulinemia es un paciente con hepatitis C, que va a producir hasta micróxido. Lo que tenemos que tener en cuenta es que también el diagnóstico se da con presencia de criolobulinas a nivel de sangre o a nivel de labiósia y puede afectar tanto piel como también lomento. El manejo cuando hay relación con virus de hepatitis B es sobre todo con terperón y ribavirina. En los casos más severos se utiliza rituximab y en los casos que pongan peligro a la vida, plasmaferesis, esteroides, rituximab y inmunosupresores. Púrpura de geno short. El cuadro clínico va a ser poliartralgias, púrpura y dolor abdominal hipocólico. No es frecuente que se dé compromiso renal en estos pacientes. Generalmente se presenta en miño, ¿no? La púrpura de geno short. Dentro de los criterios de clasificación vamos a tener púrpura palpable, edad generalmente menor de 20 años, para el inicio de síntomas puede haber un dolor intestinal que se llama tipo alquina, que quiere decir que peora con las comidas y a nivel intestinal puede haber isquemia y a veces puede haber sangrado. Al hacer deposiciones a nivel de la biopsia se encuentran numerositos a nivel de la pared del vaso. Aquí tenemos la púrpura, que se puede ver los nutrientes y la presencia de inmunocomplejos al hacer las biopsias. ¿Qué tipo de inmunoglobulina son? ¿Un púrpura de geno? ¿Qué? Inmunoglobulina tipo? Ah, no. ¿Qué tipo de inmunoglobulina? Estas son las diferentes manifestaciones clínicas que pueden presentar estos pacientes. Puede haber rash artritis, edema, dolor abdominal hipocólico. Es raro realmente que lleguen a ser síndrome necrótico. Solo cuando hay síndrome necrótico es que ya se dan pulsos de corticoides, ¿no? Generalmente no llegamos a esto. Es raro también que suficientes se nos compliquen con la borraquia pulmonar. En estos casos ya se dan mayores inmunosupresores, o sea, no ves, ¿no? Dentro de los inmunosupresores y con los familiares. Es lo que solemos usar o en los simbados. Entonces, inmunosupresores y corticoides en pulsos solo en casos de que haya una necrótica rápidamente progresiva o en la borraquia pulmonar. En ambos casos también planopreses. En los otros casos, cuando hay proteínas y rato necrótico, sí está justificado dar pulpo y el corticoide. Y cuando son manifestaciones más leves solamente antiinflamatorios, ¿no? No cortico-censural. Esta es la noción de prevención, atención de en usar. Generalmente damos baja dosis, no es lo más frecuente. Y en la inclusiva solo en casos que son repartales. Ahora nos pasamos a vasculitis de mediano vaso. En vasculitis de mediano vaso, como ya hemos dicho, vamos a considerar la poliartritis 1-2 y la poliartritis 1-2. La poliartritis 1-2 no tiene infección de ganglios a nivel ni poliartritis a nivel. La diferencia es en la poliartritis 1-2. Pero ambas van a afectar vasos de mediano vaso y pueden considerar lesiones necronizantes. Aquí tenemos en el templo la delitis 1-2 las diferentes manifestaciones que pueden presentar estos pacientes. Como les he señalado, la dosis generalmente empiezan con síntomas generales como quiebre, perdida de peso, astenia. En ellos, a la cabeza, están los que son las alteraciones neurológicas periféricas como la mononermitis múltiple. También se puede afectar el sistema nervioso central con las psicoalopatías. También puede afectar el riñón, pero sobre todo lo que suelen haber es aneurismos. Aneurismos, el parque urinal, hematuria. Aquí están las manifestaciones clínicas de poliartritis nodosa que ya hemos señalado. Estas son las que son más frecuentes y las menos frecuentes, ¿no? Las que son más raras. Y como les he señalado, hay presencia de aneurismos a nivel de las imágenes que tenemos o angiotaxis y todo. Hay parroquedela índica con inocardia y necrosis. Hay mononermitis múltiple. En estas son las frecuentes. Aunque es muy tenue, se ve que hay atroquedela todo lo que es la reacción de nártir o sal del primer dedo y hay perdida de fuerza. Están viendo que ustedes tienen que perder su hora también en esta situación. Acá tenemos las diferencias entre el perequite microstópica y poliartritis nodosa. La perequite microstópica afectaba a sus pequeños que ellos afectan a la base en mediano. La presencia de miloneuridos está más alta en la perequite nodosa. La rápidamente progresiva la perequite rápidamente progresiva se ve más en poliartritis microstópica y otras sustancias en la parroquedela. Acá tenemos los criterios de clasificación de poliartritis nodosa. Y el diagnóstico básicamente es construir el necrotizante en arterias que es vaso de mediano, no es anterior. Arterias de pequeño y mediano calibre sin comunismo de caminares menos una cuarteria. ¿Cuál es el tratamiento? Igual, depende de ciencias femeninas.